Acerca de lo que está sucediendo con candidaturas y eso, no me quiero meter. Ya corresponde a los partidos atender lo de las candidaturas. Yo lo único que deseo es que los pueblos tengan buenos gobernantes, que escuche al pueblo, que la gente lo que quiere muchas veces es ser escuchada. General Cárdenas decía que le entristecía mucho constatar cómo el funcionario no quería escuchar a la gente. Y un buen funcionario es el que no roba. Se puede resumir en tres palabras, no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Y eso es lo que yo deseo, que los gobernantes sean de esa manera, porque lo merece nuestro pueblo. Lo más importante es que si hay diferencias, que se resuelvan de manera pacífica. Y no importa que haya polémica, que haya debate y denuncias, eso es importante. Pero con pruebas es que si no, no avanzamos.